Yo he observado a una oposición que realmente nunca ha estado fuerte y que se empeña en dar patadas de ahogado, por así decirlo, ¿no? Como que no está muerta, pero por ahí sigue aleteando un poco. Yo creo que sin duda alguna van a ir hasta el fondo, en lo que más puedan, van a seguir por ahí moviendo los hilos. Sin embargo, hemos visto que han habido una serie de derrotas tremendas, ¿no? Allí están los números, 36 millones de mexicanas, de mexicanos que votamos orgullosamente por Claudia Sheinbaum, pero también por todo el proyecto que comprende este movimiento que ha sido la Cuarta Transformación. Y bueno, veíamos que Xochitl Galvez, pues esta aspirante que decidió adoptar la oposición y a la cual por ahí también le levantó la mano nuestro presidente López Obrador, pues estamos viendo que a Xochitl Galvez siempre, siempre se le dio esto de ir a levantar denuncias, de querer estar demandando. Yo creo que incluso presentó más demandas que el número de iniciativas que realizó como senadora, ¿no? Y bueno, lo que vemos ahora es que estuvo presentando estas denuncias en el Tribunal Electoral ya desde hace varios meses, diciendo que el presidente López Obrador, pues había estado incurriendo en infracciones, favoreciendo a la candidata de Morena, que fue Claudia Sheinbaum.